Estamos con Leonardo Acaruana, el Secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario. La semana pasada, casi el fin de semana, se desarrolló una reunión muy importante con los bolicheros de Estrategia Trabajar en Conjunto. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Y el objetivo es prevenir adicciones y sobre todo controlar lo que pasa durante las noches rosarinas. Leonardo, yo estaba mirando en la noticia que sacó el diario local y debajo los comentarios de mucha gente, ¿las viste? Así de referencia, ¿cómo van a controlar entre bolicheros y funcionarios lo que pasa los fines de semana si el negocio de los bolicheros es justamente el consumo de alcohol y de alguna sustancia? Eso opina la gente que opinaba debajo. ¿Esto cómo funciona? ¿Cuál es el impacto? La verdad que, digamos, forma parte de varios encuentros que hemos tenido dentro de lo que nosotros llamamos plan de prevención del consumo de alcohol y de sustancias. Y uno de ellos es un espacio, no es el único, es el espacio con los dueños y empresarios que trabajan la noche, tomando experiencias como lo hicimos hace 20 años con el tabaco. En algún momento se discutía la certificación de empresas libres de humo y tabaco, se generó una contradicción y hubo una responsabilidad distinta de aquel local en relación al consumo del tabaco. Y hay experiencias en otros países, las socializamos con ellos, que tienen que ver con reconocer primero el consumo. El consumo de alcohol es un problema que hoy atraviesa, no la ciudad de Rosario, sino distintos países en el mundo. Pero también se puede trabajar en algún decálogo de buenas prácticas en relación a lo que significa el consumo responsable y ese vínculo que hoy establecen jóvenes o adultos con drogas, legales o ilegales. Entonces, nosotros investigamos, vimos experiencias en otras ciudades y vamos a trabajar con ellos, qué significa la capacitación de su institución, de un boliche, de un bar, en relación a un decálogo de buenas prácticas en relación al consumo responsable. Y no se agota en esto porque también cuando nos discutimos con ellos, ellos también ponen otras cuestiones sobre la mesa que tienen que ver con, bueno, han dicho algunos empresarios de que en boliches y en fiestas de fin de año donde están menores, son los propios padres que le dicen a los dueños que vendan alcohol. Entonces, la problemática del consumo, la problemática del alcohol involucra a todos los actores de la sociedad en relación a pensarlo. Yo recuerdo haber participado en una reunión de padres previo a la graduación de mi hijo, donde los padres estaban de acuerdo con lo que los chicos planteaban cuando decían, no, a nosotros nos gusta más el lugar donde la barra es libre para el consumo de alcohol. Y la mayoría de ellos tenía 17 años. Entonces, bueno, quedamos dos o tres papás así, offside, mal, diciendo, no, no se debe, son menores los chicos. Bueno, no hubo caso. Es cierto lo que usted dice. Así es, por eso el trabajo del plan no forma parte con una sola mirada con empresarios, es el trabajo con jóvenes, con el Ministerio de Educación, con toda la oferta sanitaria de asistencia, con todas las organizaciones sociales. Es decir, tenemos que pensar entre todos cómo abordamos esto y qué podemos hacer diferente en relación al consumo que siempre decimos, a veces nos detenemos en la mirada de una sustancia y hoy el consumo de psicofármacos, el consumo a veces de antibióticos en la resolución de problemas que no impactan en la salud de la población. Toda la población está atravesada por algún tipo de consumo, el consumo de juego, las ludopatías. La verdad que si no discutimos y no analizamos, también desde los empresarios, pero de los padres, jóvenes y áreas educativas y sanitarias, bueno, desde ahí es que proponemos un trabajo integral. ¿Preocupa, perdón, Dani, termino con esto, preocupa el incremento de los casos que hay o existe? Porque el otro día leí un informe de Clarín en Capital. ¿Existe en Rosario un incremento de casos de chicos intoxicados con alcohol y drogas los fines de semana en consultas, en sanatorios y en hospitales públicos? Lo que Rosario ve y que tiene distintivo en relación a otras ciudades es que hoy nuestros hospitales están alojando y permiten que estas situaciones se puedan hacer visibles. En realidad yo no puedo hablar de un aumento, sí de que hay chicos con una relación complicada con esta sustancia y esto genera problemas en los servicios de salud. Pero de hecho hoy estamos pudiendo alojar que no solo se consulte en la intoxicación, sino en crisis de deshabituación. Nosotros tenemos entre 4 y 6 situaciones con internación que están solicitando la posibilidad de tener otro vínculo con la sustancia y otro trayecto de vida que permita otra manifestación de sus síntomas. Sí, no sé si ustedes preven, contemplan que haya médicos en los boliches, porque la crudeza de lo que se está notando en los boliches de Buenos Aires es fuerte. Ahí es un decálogo, por ejemplo, todos lo saben, los médicos, poner a los chicos de helado para que vomiten, no se atraganten con el vómito. Eso se ve generalmente en los boliches y por eso tantos médicos. Si hay médicos en los boliches, ¿quién los va a pagar? ¿La autoridad pública, los bolicheros? ¿Cómo van a ser? Bueno, en realidad vamos a trabajar en esas instancias lo que significa la capacitación, distintas herramientas, posibilidades de consulta. Lo hemos hecho en las fiestas electrónicas, hemos hecho una combinación y la verdad que no tomamos una definición blanco y negro, prohibir o no prohibir. Creemos que esto ya no lo dice solo Rosario, nosotros lo veníamos diciendo, las políticas prohibicionistas y abstencionistas han fracasado en el mundo. Pero sí hemos logrado no poner un versus entre prohibir, entre fiesta sí o fiesta no, sino un decálogo también que se hizo. Y la verdad que se comprometieron los empresarios y hubo una participación de la Dirección de Juventud, de Desarrollo Social y los chicos se sintieron acompañados en esa fiesta. Bueno, trabajaremos en estos puntos a ver qué acuerdos podemos encontrar para... No nos queda otra posibilidad de transformar la realidad si no es con involucramiento de todos los actores. Un poco hacia eso apunta lo que ustedes recientemente inauguraron, estoy hablando de la Municipalidad de Rosario, en la estación, un abordaje en red. Así es, sí, es una nueva oferta, la inauguramos la semana pasada, la Intendenta nos pidió que sea parte del Gabinete Social, lo coordina la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Salud. Y tiene que ver con esto que muchas veces también los medios de comunicación lo habían instalado, de que a pesar de que en Rosario hay 80 centros de salud, 9 hospitales generales, polideportivos, centro de convivencia barrial, hay padres, madres o un joven atravesado por esto y no sabe dónde ir. También porque hay un pensamiento mágico de que puede haber una institución que puede resolver todo el problema. Bueno, la estación va a estar funcionando durante la mañana y la tarde con equipos de trabajador social, psicólogos, musicoterapéuticas, comunicadores sociales, y lo que van a tomar es según lo que necesita esa persona, qué oferta se le da. Y en este caso puede ser una oferta desde lo cultural, una internación en un hospital general, una beca en una ONG, un acompañante terapéutico para que lo acompañe, es decir, un menú a diferencia de un tratamiento de una neumonía, del dengue, de la gripe, que uno piensa en antibióticos y resolución del problema, aquí las posibilidades hay que estudiarlas y analizarlas. Bueno, la estación va a funcionar de lunes a viernes, a la mañana y a la tarde para orientar acerca de esta problemática, asistir y también atender a equipos de trabajo, es decir, centros de salud que se encuentran con determinados problemas relacionados con el consumo de sustancias y no tienen todas las herramientas, también la estación va a brindar herramientas para eso. ¿Repetimos la dirección, Leonardo Galvez? Galvez 867. Bien. Usted hablaba de la estación lunes a viernes, yo escuché a jueces de menores que dicen, el problema se nos plantea los fines de semana, porque caen chicos rescatados por los padres en la isla, en la barranca, en la costanera, con delirio de persecución, no sabemos a dónde derivar esos chicos. Bueno, las crisis hoy, la problemática del consumo y las crisis por intoxicación están en el marco de la ley de salud mental, hay que atenderlas en los hospitales. Nosotros tenemos todas las guardias abiertas y una guardia de salud mental que funciona de soporte a cada una de las guardias de los nueve hospitales. Esa guardia está integrada por psicólogos y psiquiatras y un servicio de toxicología. O sea, nosotros, nuestro acceso a esa problemática, y el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial lo sabe, es en el marco de la ley de salud mental como un alojamiento de un problema de salud más que hoy tiene la sociedad. No nos queda nada. Ya pasó el tema de la gripe, porque en próxima oportunidad lo vamos a invitar para que hablemos de dengue y zika. ¿Pero lo de la gripe es superado? En realidad la gripe se ha adelantado, se adelantó el frío y la curva epidemiológica ha disminuido, el número de consultas ha disminuido y ha aumentado mucho la cobertura de vacunación de los grupos de riesgo. Por eso, en esa combinación nosotros hoy tenemos mucho frío, pero no tanta asistencia de problemáticas respiratorias. Bueno, la próxima entonces, dengue y zika. Es fundamental, en el invierno. Gracias.